Hola que tal, en este vídeo os voy a enseñar las prendas tejanas que he estado haciendo en este último tiempo, bastante tiempo por tal de no tirarlas a la basura, prendas que se quedan pequeñas, prendas tejanas que se quedan estropeadas, que se quedan manchadas pues he estado reutilizándolas, por el hecho de no tirar a la basura prendas que después, ves los programas y no sabes donde van a terminar entonces darles una segunda vida a tejanos estropeados o que ya nos hemos cansado, porque claro, al fin y al cabo, a veces pasan muchos años que tienes una prenda tejana porque como algunas se estropean, pero otras no se estropean, las tienes hace mucho tiempo, te da pena tirarlas, pero no te las pones, al final está en el armario entonces dices, bueno, vamos a hacerle una segunda, tuneándola un poquito, vamos a darle otro punto y a lo mejor hace que también nos apetezca más volverla a poner voy a empezar con lo más sencillo, es un chaleco tejano, no tengo mucha perspectiva, así, un chaleco tejano he comprado del Zara entonces lo que le puse fue esta tira, muchas cosas las habréis visto en el Instagram, que las voy poniendo lo que pasa es que a veces no las pongo, todo lo que hago no las pongo, porque a veces pensan no sé, a quien si le gusta o no le gusta a la gente el hacer estas cosas bueno, esto es una tira de estas tipo cortinas, que las compras en los mercadillos y bueno, pues se lo puse así, como para darle otro punto, un poco más especial esa también es otra cosa muy sencilla, que es también la cazadora tejana, también del Zara para ver que a todas estas, más o menos las tejanas son iguales y entonces lo que le hice fue coserle toda esta tira de fleco quieras que no, ya le da otro punto diferente a la chaqueta, que no es la chaqueta típica hace también que no te sientas con la ropa tejana a veces parece un poco como si fuera un uniforme esto es tan sencillo como coserle la tira de flecos ahí encima de la costura y sigue por la manga, es una tira única que cosemos y que si nos cansamos, no nos gusta no nos ha hecho el peso y que luego no se llevan tanto los flecos lo que debemos quitar es simplemente una pequeña costura a mano que hacemos y que se retira fácilmente luego esta camisa, es una camisa que también tengo de hace muchísimo tiempo así con la museta así, tan romántica pero tejana, tela tejana entonces le he cosido, primero le cambié los botones le puse estos botones más tipo joya y bueno, le daban otro punto pero seguía esto sin nada y luego le he cosido también estos pequeños avalorios que hace también así que sean ahora se llevan también bastante simplemente es volver a conectar un poco con la pieza que tienes en el armario y que no te estás poniendo y a lo mejor dándole un pequeño toque te hace otra vez la ilusión de ponértela esta ya es la última de las que solamente son prendas confeccionadas que le he dado otro toque esta es una camisa larga así después es una camisa larga para entretiempo lo que pasa es que luego al final no te da tiempo de ponerte las cosas de entretiempo que aquí ya pasamos del bañador al abrigo y bueno entonces tenía rotos tenía muchos rotos por todos los lados tiene muchos rotos y al final a la hora de ponérmela no me convencía del todo compré estas flores en el aliexpress todas estas flores y se las fui pegando encima de lo que yo veía más rotos que me llamaba menos la atención esta no es comprada del aliexpress esta es bordada en pedrería bueno pedrería en cuentas de avalorios esto es lo más fácil que puede hacer aunque no tengas ni idea de costura se hace tranquilamente porque simplemente es hacerle aplicaciones ponerle cosas que luego si no te gusta puedes retirar también fácilmente solamente es coser a mano y descoser pero ahora vamos con lo que es más complicado que ya tienes que tener un poco de idea de coser un poco de patrones tener algún patrón y que puedas seguir no es tampoco nada de muy difícil yo no tengo ni idea de costura yo no he hecho un curso de costura simplemente es de las revistas y tal que vas sacando pues te haces con un patrón que te gusta y lo vas siguiendo entonces bueno pues de los tejanos y tal entre mi marido que estropea que entonces dices bueno hay trozos que a lo mejor puedo utilizar más o menos o lo que sea y los pantalones también de mi hija ropa de mi hija me la he ido adecuando para ponérmela yo mi hija es una talla XS y mi talla es una XL pasar de una XS a una XL es más complicado yo diría si fuera a hacerlo al revés a lo mejor es más complicado también porque a lo mejor todo lo que es la parte de las costuras y tal también las habrías a lo mejor por donde cogerlas ¿no? lo mío es de chaquetas XS pasarlas a XL os puede dar ideas a veces el reutilizar ropa de lo que sea no es tan complicado bueno esto es un chaleco el chaleco es así y aquí tenemos la trampa ¿no? la trampa es toda esta pieza más oscura de costura que es añadida no es original de la prenda luego ya le puse esto para romper un poco esta diferencia de la tela tejana le puse ese que es una aplicación también que la coses y ya está así sería la pieza digamos original que lo que hice fue cortarla por la costura quitarla y añadirle o sea directamente lo que le faltaba el trozo que le faltaba luego con todo lo que es la parte de esa del remate así sería es la pieza original que luego tiene añadido ese trozo entonces aprovecho igualmente la parte del remate de la tira del remate le pongo de otro pantalón la tirilla y aquí seguimos con la original del chaleco luego tengo esta este es un chaleco y yo creo que se ve perfectamente lo que es este es así si le damos la vuelta si le doy la vuelta se va a ver mejor lo que es hasta ahí es la parte de arriba de un tejano seguimos con esto es la parte de arriba del pantalón y esto es un trozo de cada pierna esta es de las últimas que he hecho esta he estado tiempo me tiro muchísimo tiempo a lo mejor pensando que voy a hacer con bueno con la forma del chaleco pero luego para hacerla diferente a otros chalecos que ya tengo a veces me cuesta no es tan sencillo bueno esto lo que sí que tenía claro es que quería uno con cremallera y quería que fuera anchote le puse bueno este es un bolsillito pequeño de estos que lleva el interior el bolsillo de un pantalón el bolsillo así puesto por encima esto es la cinturilla de un pantalón de mi hija aquí hemos puesto otra cinturilla son completas aunque quedaban anchas dije prefiero dejarla entera que no ajustarla no es un chaleco para llevarlo ajustado aquí tengo otro otro cinturón ya que estaba entero pues le dejé que se abriera y se cerrara el botón esta es esta es una parte de un tejano que está puesta a la contra y esta la parte de atrás del tejano que aprovechamos para con los bolsillos y tal la cinturilla y así que también lo abrimos la cremañera también es reciclada de otros jersey que que he deshecho con otras prendas queda así este ya tiene tiempo este fue de los primeros que hice esta parte de aquí con esto toda la parte esta delantera era un vestido un mono que tenía mi hija estos no estos remaches se los puse yo después luego juego con remaches y apliques para disimular un poco yo he aprendido a coser coso a máquina coser tejano a máquina las agujas pierdes algunas porque a veces costura con costura es muy duro y bueno pues entonces para disimular esos fallos que si tú miras la prenda tiene 200.000 fallos pero dices si es un tejano reciclado y a mi que me da si los diseñadores hacen las cosas a puesta o sea tú con tu roto con tu mal cosío igualmente entonces bueno le añadí la zona esta de aquí esto que es de la parte de la botonadura de un pantalón le añadí las piezas le añadí la manga esta es la esta digamos es lo que iría pegado a la parte delantera del vestido que es esta zona de aquí que se ha robado aquí esta sería digamos el original del que partí luego esto para disimular fallitos esta es la parte del tejano que cuando le quite los bolsillos se quedó así cambiante de color dije pues así vas a ir y así bueno pues es así el interior el interior tampoco nos lo tiene que ver nadie tú llevas la ropa puesta no queda tan rematado como si fuera comprado eso ya se entiende porque bueno tampoco ni me voy a poner a forrar la pieza ni ni puedo rematarla mejor pero una vez puesta nadie sabe lo que hay debajo y esta queda ahora no me la voy a abrochar mucho este también no hace mucho tiempo que lo hice este me dio bastante follón porque en principio este este bordado que lleva no tenía pensamiento de haberlo hecho pero ya tenía la prenda cosida ya la estaba ya terminando un poco lo que era el cuello y tal y me doy cuenta que ostras que es eso que tiene como manchas de vejía en la zona esta así por aquí casi no tiene que le podía haber dado la pieza se me hubiera dado cuenta que a veces no me doy cuenta de las cosas esta está perfecta lo podía haber hecho al revés y no me doy cuenta y esto tiene como no sé si era del pantalón porque no me doy cuenta hasta que estaba la prenda ya cosida que es eso que parece que me han escupido por arriba lejía tuve que entonces pensé bueno le voy a para disimular la queda un poquito así tapada por la sola voy a bordar esto bordar a la cartija pero como ya estaba cosido esta parte es digamos lo que lleva el remate del chaleco y esto estaba tapado y aquí tengo el muñeco y para no hacerlo en doble tela que entonces me iba a tener que coser demasiada tela muy gorda pues tuve que bordarlo metiendo la mano por debajo que si quieres hacer un bordado poner un bordado de avalorios de lo que sea lo lógico lo normal es hacerlo antes de coser la pieza totalmente probado y cuando ya la tienes irvanada o lo que sea dices esto va a ser así en la tela suelta te pones tu bastidor y hacer las cosas pues como se tienen que hacer esta pieza también lleva esto que es un aplique esto que compras también en el adiexpress yo lo que le puse es que la pantera venía sin ojos venía en el negro y le puse yo las dos piedrecillas ahí para que se viera más lo que era la cara de la pantera y bueno aquí también el bolsillo que le quería poner tenían una cosa ahí bordada de tela y una marca tenía la marca en el pantalón y no quería yo marcas así desde le cosí todas estas perlas es así este vasín sin abrochar ni nada este es otro es también con el así es un chaleco largo al final cuando te vas haciendo los chalecos que todo termina siendo chaleco porque claro pantalones no puedes hacerte ni reformarlos mucho eso es muy complicado pues entonces la prenda que yo utilizo mucho que me gustan mucho los chalecos chalecos o cazadoras tejanas es lo que estoy haciendo estaba planteándome también algún vestido pero creo que eso necesito más tela limpia y bueno todavía le voy dando vueltas pero no he hecho ninguno bueno este es otro chaleco este también sin cerrar lo que va rematado es con todo de cinturilla de tejano de pantalones este es un bolsillo de tejano que le he aplicado aquí y aquí también en la parte de abajo también de los tejanos bolsillos y por la parte de atrás a mi me gusta mucho lo que es egipto la nefertiti y yo me tenía que bordar una nefertiti en la palda dice mi marido que me van a ver hasta en la luna porque de hecho no sé si se apreciarán en las imágenes los espejitos y bueno pues dibujé la nefertiti te bajas el dibujo de internet lo haces a la medida más o menos que quieres y bueno pues luego entre un poco lo que tengas porque claro vas jugando un poco también en lo que tienes que si la lentejuela lo remate con avalorio así para hacerle este es de los primeros chalecos que me hice lo más difícil es los botones y eso que intento pues de la pieza que viene así con con los botones pues intentar aprovechar y a partir de ahí hago lo demás entonces lo que mandaba era esto y luego pues esto va añadido por la parte de atrás que aquí también fue el primer borado que me atreví a hacerle directamente al tejano con avalorios y dices esta luna con el sol y luego esta es la última que he hecho esta es una cazadora de mi hija así con toda la pedrería que tenía la verdad que a mi me gustaba mucho pero que no que ya no la quería que no le gustaba que no sé qué es una cazadora además corta y bueno la manga la manga está hecha nueva entera y lo que le hice fue también imitando un poco el lo que tenía aquí arriba de de perlas pero claro yo no tengo yo no tengo esas mismas perlas ni el mismo avalorio bueno quedara un poco parecido en las mangas las mangas de esa cazadora eran unas mangas tipo francesa que llegaban hasta aquí aproveché le saqué el puño lo aproveché pero claro ya no es que la cazadora desde pequeña que además como es corta casi que me quedaba por debajo del pecho tenía que alargarla más aquí lo que tiene es que además para alargarla un poco más porque si no me estaba demasiado corta esta es la cinturilla original le añadí esta en esta cazadora la trampa digamos de hacerla más grande está aquí este es el trozo añadido por los estos dos trozos para hacerla más amplia es la la parte que le hacemos para hacerla más grande lo que he hecho si no te lo digo tampoco sabes muy bien la trampa de la chaqueta donde está os dejaré imágenes que lo veáis todo mejor y de alguna cosa que tengo el proceso de haberlo hecho espero que os haya gustado que os de ideas que no tiréis alegremente la ropa se le puede dar una segunda oportunidad a veces haciéndole yo ya no te digo de transformar la ropa que quiere tirar tu hija para ponérmela yo esa diferencia tan grande de talla porque si fuera una talla le haces alguna trampita y casi no se nota pero aquí hay que hacer una trampa grande pero que a lo mejor poniéndole algo de pedrerías de algún avalorio alguna aplicación o lo que sea le das otro punto de vista a esa prenda espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!